hola hola mis amores qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo videíto pues en esta ocasión nos encontramos en la tienda de burlington y miren estas coronas o guirnaldas no sé cómo le llamen ustedes pero miren qué bellas están aquí voy a hacer un acercamiento para que puedan apreciar más esta coronita mis amores estas coronas están hermosas esta blanca con rojo que bellísima miren me encantó y lo mejor que los precios son muy económicos son muy buen precio me gustaron miren esta roja qué bonita disculpe que aquí se me pasó a grabarles el precio y vean por aquí mis más coronitas miren con piñitas y para las personas que van a decorar con blanco y negro miren qué hermosos y con su flor de noche buena y pues también no puede hacer falta la troquita en una coronita miren que dice welcome pero me parece que estas coronas estaban en 19 9 99 algunas eran de 16 99 y pues si ya iban subiendo los precios van variando verdad ya dependiendo del de gustos y todo eso ustedes saben que entre más bonitas más cariñosas y aquí seguimos miren con los bastoncitos también estos para las entradas ahí miren en la puerta qué bonito bastón este sí lo mire y me parece que este sí estaba en un olorcito a canela miren qué bonito dice ahí welcome este me parece que estaba en 14 99 miren esta que es una canastita qué bonita también hay con su piñita miren ahí está mire 9 99 el de la canastita y el de los bastoncitos estaba en 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 14 ay 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 ya no alcanzaba yo bien el precio pero por allá pues no no me pareció tan alto el precio miren este cuadrito miren estos cuadritos también qué bonitos están hay muchísimas cosas en esta tienda de burlington la verdad que en esta ocasión que fui si vi demasiadas cosas cosas nuevas cosas que el año pasado no había este por ejemplo los bastoncitos esos no estaban el año pasado algunos santa claus esas esferas miren rayaditas rojo con dorado tampoco no había esas esferas me encantaron miren estas que son como un rose gold con pues dorado ahí muy bonito cuéntenme mis amores ustedes de qué color van a decorar este año su árbol navideño déjenme aquí sus comentarios y este videito les está gustando bien aquí tenemos también las bolsas para los regalos miren ese trae paquete de 3 por 3 99 aquí están las botitas miren para decorar ahí en la chimenea qué hermosas bien hay de para todos gustos miren de muchos colores y miren estas diademitas también estaban bonitas y tenían luces se tenía luz está muy muy bonitas también unas de venadito ahí miren muy bonitas para andar bien fallo el día de navidad y que no falten las bolsas de regalo miren con santa claus me encantó esa bolsa de santa claus de las esferas que bonitas no sé pero yo estoy pensando que voy a decorar en rojo con dorado y aquí están miren esas que son las de las que van al pie del árbol de navidad miren que juntos también están como se llaman hay que me fue la palabra correcta en este momento pero son las que van ahí abajo en el piso pues en el pie del árbol de navidad bien estas botitas de terciopelo y que no falta el grinch un grinch no nunca puede faltar en una navidad verdad está bello ese mono bello 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 para los niños también que les encanta también que nos ayuden a decorar y miren pues les digo estos son este es el rodapié pues del árbol de navidad miren están aquí unos peluchones unos dorados unos rositas unos blancos miren este bien peluchón qué bonito está un rojo miren ya saben que el rojo pues no puede faltar a lo que es de navidad y por aquí de este otro lado miren aquí si me emocioné viendo estos cojines o almohadones decorativos para la sala qué de ellos están miren este bello mensajito que dice este bien este de noel qué hermoso está bien me encantó y ese estaba por 12 99 muy bonito para decorar miren a este simile de los tres santa claus qué hermoso hermoso divino y era de terciopelo y eso me encantó me encantó el material la verdad y este sí estaba por la cómoda cantidad de 13 99 y este de noel también miren qué bonito con su flor hay una flor en medio rojo llamativo y miren estos cojines qué bonitos de la marca bebé y estaban por a ver me parece que eso estaba por 29 99 y son de terciopelo con la estrellita navideña qué bonito y aquí seguimos con más almohadones en almohadones pues ahora sí que había mucha variedad que estaba este otro miren también el terciopelo pero tenía ahí unos este como diamantes unos diamantes simulados pues miren este otro qué bonito el juego de dos almohadones ahí este miren qué bonito dice bolivia que hermoso también con mucha escarcha y bonito bonito había gran variedad de edad colores para las que van a decorar en azul para las que van a decorar pues en rosita miren ese pinito qué bonito lo único que no me gusta de este pinito es que tira mucha escarcha tira mucho 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 la verdad y eso como que no me agrada mucho pero se ven hermosos divinos bien este otro con su flor de nochebuena este era un caminito un caminito con la flor de nochebuena y estaba por 19 99 no podía faltar también el mickey mouse y el mini mouse miren qué bonitos para ponerlos ahí de adorno en el árbol de navidad y miren este pajarito bien cubierto bien mono él con su bufanda y su gorrita muy hermoso la verdad que me encantó está re chulo muy bonito muy bonito muy llamativo miren estos gorritos también son para decorar el árbol de navidad estaban muy bonitos también los había en rojos con dorado en gris con dorado azul con dorado y pues había de varios colores y también así pues estaban las esferas miren en azul con dorado qué bonito se ve ese aquí pues está miren los gorritos que les decía dorados y pues la copita no puede faltar la copita en navidad para el brindis o para año nuevo miren qué bonitas están la verdad a mí me tiene emocionada todo esto y pues no puede faltar el santa cruz miren qué bonito está me encantaron estos miren este rojo el azul y ese árbol de navidad miren qué bonito miren qué hermosos están miren todos todos están bellos todos y mira cuál irle la verdad y aquí mi esposo me llegó con un cuadro de está muy muy veranero miren dice que le encantó esto de la decoración y pues le encantó este cuadrito la verdad que sí está muy bonito a mí también me gustó y pues aquí seguimos con las esferas con las guirnaldas con la decoración para la puerta porque pues esta guirnalda yo la cuelgo siempre en una puerta está bonita por eso les digo que es para la puerta miren aquí viene este paquete de esferas miren qué bonito así es como yo pienso decorar este año en esos dos colores díganme ustedes mis amores cuénteme de qué color van a decorar díganme qué qué van a hacer ustedes son de las personas que se reúnen en casa de otros familiares o en sus casas con sus familias de ustedes nada más a ver aquí chismecito chismecito yo la verdad me reúno con mis hermanos con todos mis hermanos nos reunimos ahí pues ahí pasamos la navidad miren qué hermoso cuadro me trajo mi esposo no 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 esta sí es una chulada de cuadro miren me encantó me encantó y yo le dije pues me gustó y él dije también a mí me gustó nos los llevamos nos los trajimos la verdad que estaba muy hermoso ese cuadrito ya después cuando ya lo tenga por aquí bien colgadito cuando arregle yo de navidad pues se los voy a mostrar más a fondo verdad para que vean qué chulo estaba ese cuadro y seguimos aquí miren con los santa claus doraditos las esferas dorado con rojo miren esas que re chulas estaban la verdad y pues no estaban tan caras me parece que estaban en 4.99 por 6 esferas y este paquete pues si estaba en 14.99 y traía 100 esferas muy bonito también y todo esto que les estoy mostrando es de la tienda de burlington mis amores esta en esta ocasión si se en esta ocasión ahí me ando trabando ahí disculpen en esta ocasión la verdad que burlington si se lució con otras este decoraciones diferentes miren como este miren dorado con rojo que bonito que re chulo que precioso y la verdad les decía pues en esta ocasión burlington si se lució con muchas novedades con muchas cositas nuevas cositas que antes pues no tenía y también en sus precios muy económicos la verdad yo pues como soy pobrecita y de familia numerosa pues siempre le ando buscando a lo baratito verdad así es de que por eso siempre me voy a burlington y no es que le esté dando promociones porque nadie me paga por darle promoción a esta tiendita pero la verdad es que sí se economiza aquí miren estos nuevos qué bonitos y ese snowman ay qué hermosos aquí también estos nuevos ni a cuál irle porque están bellísimos aquí nuevamente mi esposo me llega con una o con una flor de nochebuena y trae una chamarra vean esta chamarra a él le gustó bastante gracias que romántico aunque su precio pues este si no era nada nada cómodo ahí me está dando un besito porque pues él según me trajo las flores verdad pero porque creen que me trajo las flores me trajo las flores para que yo le diga si se llevaba esa chamarra o no porque estaba carísima por cierto y entonces yo le dije pues si a usted le gusta llévesela verdad y pues como me dijo que si le gustó eso pues entonces le devolví sus flores porque el precio era muy alto pero bueno ahí él va a seguir viendo a ver si se la lleva o no mientras vemos este hermoso venadito que ups tenía quebrar una patita y se fue del lado y pues ahí la dejé miren estos hermosos pinitos me encantan esos cuadritos que lleva la que se echó y miren qué bonito este miren era como de foaming nada más estaba forrado con terciopelo y miren qué maravilla qué maravilla qué bonito miren y aquí me llega otra vez mi esposo nuevamente con este centro de mesa tan hermoso de nochebuena bien aquí solamente le faltan unas velitas y le dije este si me gustó para que veas este si no nos llevamos y estaba por 29.99 y pues la verdad que sí me encantó y lo quise para ponerlo pues aquí en el centro de mi comedor verdad está bonito díganme usted no está bonito díganme qué opinan de este centro de mesa si les gustó no les gustó y bueno seguimos aquí miren con un angelito ahí con el con el nacimiento del niño dios y aquí hay más miren qué bonitos están los tres reyes magos también con el niño dios hay diferentes miren está este que estaba por 26 pero había diferentes precios como les digo y había desde más chiquito desde el más pequeño hasta el más grande diferentes tamaños diferentes precios miren aquí están las troquitas del árbol de navidad ahí está santa claus ya con sus regalitos miren qué bonito este es no me mire qué bonito estaba me gustó y estaba grande no sé por qué aquí pues la pantalla los ve chiquitos los hace verse chiquitos pero no están tan chiquitos tienen esos renos que hermosos esos arbolitos de navidad miren el nacimiento ahí en su casita muy bonito miren la torre eiffel ahí miren miren estas asitas ya que vienen incluidas con la cucharita qué bonito miren y esos estaban pues por ahí se me fue rápido y aquí miren encontramos otro pajarito vestido en rose gold con su gorrito y su bufanda muy fashion él ese pajarito también no lo pude sacar de ahí estaba atorado porque ya estaba quebrado pero estaba bonito y miren aquí las bolas de cristal que tienen que simulan ahí pues que tienen nieve verdad y eso con santa claus y todo eso y pues aquí ya me dio pena seguir grabando mis amores porque aquí esta personita que con que vieron ahí parado ese hombre nada me quedaba viendo viendo que yo hablaba y grababa verdad a veces y da penita grabar y que los demás te estén viendo pero pues si siempre nos va a dar pena nunca vamos a hacer nada verdad así que pues tenemos que al mano de valor y seguir grabando y el hombre ese ahí estaba ahí estaba y me dio pena y ya no quise seguir grabando y este bueno seguir grabando pero pues ya más tranquilita dijo porque la verdad no hallaba donde meterme ya y aquí pues ya mejor me fui con mi esposo porque ya me daba pena y me fui para allá donde estaba él y me encontré estas macetitas bien de nochebuena que bonitos miren para decorar muy hermosas miren precios 7.99 muy lindas muy bonitas miren este otro era una carretita también ahí muy navideña miren lleva nuestro abuelito de navidad las piñitas se ven hermosos miren este qué bonito jojojo muy bonito para decorar y pues aquí mis amores miren mi cole también está otra macetita que me súper me encantó bien estos este candederos también muy bonitos miren en color rojo con sus velitas con sus piñitas y todo ahí miren lucen bonitos la verdad a mí me encantaron si a ustedes también les está gustando este videíto mis amores los invito a que me regalen un like que me dejen un comentario y pues ya saben ahí estamos ayudándonos dejen por favor ese dedito que para mí es muy importante su like por favor por favor y pues aquí también no pueden hacer falta las velitas de decoración miren muy decorativas con su santa close miren con tapadera muy dorada muy bonita y esta estaba por 8.99 miren qué bonitas están también las habían diferentes colores diferentes tamaños algunas déjenme decirles que huelen súper riquísimo yo he comprado unas y huele muy bonito y aquí mi esposo pues sigue todavía indeciso no sabe si llevas esta chamarra o no me pregunta que qué tal la miro yo pues yo le digo que si se le ve bien verdad que que si le va pues a él le gusta también el color le gustó el color camel muy bonito a mí también me encantó aquí yo le estaba diciendo que se le abrochara verdad para ver qué tal le quedaba ya así bien bien puesta y todo y miren ustedes qué opinan qué piensan déjenme sus comentarios mis amores se le ve bien no se le ve bien y pues aquí seguimos en lo de las velitas miren la verdad es que a mí me encantan cómo huelen estas velas sobre todo esta de vainilla miren ay yo cuando las prendo aquí en la casa la casa huele uy riquísimo la verdad riquísimo que huele esas velitas me gusta que la casa huele bonito aromática la verdad cuando vienen amistades aquí a mi casa me preguntan rosy qué velas usas que tu caja siempre huele tan rico yo acostumbro mucho las velas la verdad que sí esta de cranberry spicy que delicioso esa de fresa no 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 yo sí se la recomiendo como les digo hay en diferentes olores y pues todas están alcanza a nuestra mano porque están económicas la verdad y pues aquí me traje esta velita miren que me llamó la atención porque pienso que al final de ya quemar la vela bien bien creo que se puede seguir usando este vaso con este popote y aquí estaba otra vela también de perrito ahí y aquí pues había más velas de hasta había hasta color rosita rojo ahí miren con las campanitas ahí qué bonitas se ven para este tiempo de navidad también yo cuando me sobran yo las uso ahora en navidad pero cuando me llega a sobrar vela yo las guardo para el 14 de febrero para decorar otra vez y ahí mi esposo pues me estaba diciendo que a él le gustaba esa esa que tenía en la mano y pues también me la traje miren estas otras esas son este le es un juego de tres y están muy bonitas y lo que pasa pero lo que no me gusta mucho es que en la portada se ve muy colorida muy bonita y ya cuando las ya cuando las ves bien están muy descoloridas las velas pero esas velas también y y y y y y y y